Hola, hola, ¿cómo están? Están todos bienvenidos a Isabela se llama de Yabú, esperando que tú te encuentres muy bien el día de hoy, que estés haciendo muchas cosas productivas y pues que estés pasándotela bien, sin olvidar ser felices, como sea. Oigan, les voy a decir algo, yo me pongo aquí la pausita para decirles que yo de verdad sí deseo que estén haciendo algo que los haga feliz, porque si no, ¿cómo vamos a poder seguir con esta vida? ¿Cómo? Tenemos que hacer algo que nos guste, definitivamente algún pasatiempo, alguna cosa, no te olvides de ti mismo que por ahí parte todo, de darte un gusto de vez en cuando. Bueno, ahora sí me voy con ustedes. Este día les voy a presentar esta maravillosa colección que tengo, que la verdad ya por ahí había escuchado algo de ella. No quería atreverme a comprar estos perfumes porque decía los compro, no los compro, quizás se parecen a otros. Bueno, debido a la comodidad que hay, que no son tan caros, dije los voy a comprar y los tengo conmigo. La verdad, no ha sido algo que me arrepiento, sinceramente, está maravillosa esta colección. Se las recomiendo, se las súper recomiendo. Para aquellas personas que les gustan los aromas súper fuertes, esos aromas medios orientales, medios ambarados, un poco de incienso, un poco de incluso olor a tabaco. Aquí está esta colección que me encanta, me parece maravillosa. Por ahí esos perfumes que hay, ustedes ya saben que son los nichos que cuestan muchísimo. Me parece que esta casa ha querido como irse por esa línea y le ha funcionado muy bien. Déjenme decirles, es algo maravilloso. Voy a comenzar con esta preciosidad. Bueno, les voy a enseñar las cajitas. Vamos a ver, es que es un poco medio complicada las cajitas. Déjenme, no, voy a ir con este. Miren estas cajas. Y estoy hablando de la casa Yusik Couture, de esta maravillosa colección, una pequeña colección que hicieron. Y aquí les voy a presentar el primero que tengo, pues el que creo que voy a comenzar de esta manera. El que no está tan complicado. Siento que ellos se fueron para el lado, obviamente, nicho. Quisieron hacer algo nicho o quisieron imitar algo nicho, algo un poco complicado. Miren, es una preciosidad. Bueno, siempre he estado como en discordia con estos envases de Yusik Couture porque no puedo ver el líquido. Pero es una preciosidad. Voy a comenzar con Majestic Woods. Esto es nuevo en mi colección. Definitivamente es súper nuevo. Ya lo puse, ya me lo puse, ya lo percibí. Déjenme decirles que está maravilloso. Es un aroma, todos estos aromas al principio es como que son medios complicados. Pero va pasando el tiempito y se va sentando más en la piel. Déjenme decirles que terminan todos tres maravillosos. Claro, hay uno que está para mí, es el especial de los tres. Voy a comenzar con Majestic Woods. ¿Dónde estás, queridísimo? Bueno, dice que tiene las notas, se las voy a poner aquí. Notas amaderadas, praliné, ambrosán, ámbar y abatonca. ¿Qué les puedo decir? Esto es algo divino. Al principio tiene un olor este... ¿Cómo les puedo decir? Me lo voy a poner para recordarlo. Porque cada uno de estos tiene... Ok. Yo no sé, pero yo le huelo aquí como un licorcito. Tiene como un licorcito a ratos. Como que se me parece un poquito el Angel de la casa Mugler. Que por aquí se les voy a poner. Se me parece un poquito, pero claro. Este está un poquito más... No tiene ese toque atrevido del Angel de Mugler. Bueno, a ratos ya cambia y ahí se viene lo que creo que a mí es la nota que más me asienta. Bueno, les voy a decir cómo sale. Sale como notas amaderadas. Tiene para mí algo de licor. Y ya se viene para el lado, como quien dice, ya cuando seca, viene este ámbar con esta mezcla de ambrosán, con esta mezcla de la abatonca. Miren, esto me dura 10 horas. Que para el costo que tiene, no me costó más de 50 dólares. Me encanta. Creo que es una compra que no es segura. Me encanta. De verdad les digo, me seduce. Me encanta este perfume, esta línea. Me gusta. Me gusta porque está súper así. Que tú piensas que está fuerte, pero no está tan fuerte. Este, tiene, es, está maravilloso. Se los recomiendo, se los súper recomiendo. Majestic Woods de la casa Juicy Couture. Ya les digo, está muy, muy, muy linda esta colección. Y vamos con esta que sí me parece un poco complicada. Esta es la fragancia que me parece un poquito complicada de las tres. Bueno, miren estos envases. Definitivamente son lindos. Miren, las estoy presentando. Vienen con esas cajitas así como quisieron hacer, así como lo del nicho. Me encanta. La verdad que sí, es un frasco con este glossy, no sé, pink. Con este rosadito. Muy bonito, me encanta. ¿Qué les puedo decir? Una colección que creo que quisieron hacer algo muy bueno. Y creo que sí, lo hicieron muy bien. Bueno, quiero decirles más o menos a lo que se me parece esta fragancia. Se me parece un poquito a lo que es la casa de... Bueno, es un poquito. Porque a mí no me gusta mucho ese perfume. Es algo de Tom Ford que se llama Rose Prick. Porque ese perfume se va más a lo masculino. Pero esto de aquí sale con ese ímpetu que tiene. Sale con una rosa bien madura. Después de que sale con esa rosa, que sí me gusta ese aroma. Sí viene un aroma súper fuerte. Y yo creo que... Les voy a decir las notitas. Es la rosa de Taif, el incienso, el heliotropo y el almiscle. Aquí viene una nota, yo no sé si es el heliotropo, ese almiscle, esa rosa, todo ese incienso que hace como que se fuera un olor a tabaco. Así, un olor a tabaco, está fuerte. Pero ya después, poco a poco va pasando, va pasando ese olor a tabaco y queda algo maravilloso. Queda algo como súper dulce. Me encanta. Está muy rico. También me dura 10 horas. Creo que es maravilloso. Creo que esta es una colección de verdad que se las aconsejo por el precio. Yo se las aconsejo porque tiene calidad, diría yo, porque déjenme decirles, es que ahí está todavía el tabaco. Para el que no le gustan esas notas así bien pesadas, no creo que este sea una compra segura tampoco. Pero déjenme decirles, las tres a mí me encantan. Claro, hay una que es mi preferida. Y bueno, esto es, ya iba a decir el otro nombre. Esto es Royal Rose de la casa Juicy Couture. Me encanta, chicas. De verdad que sí, me gusta muchísimo. Y aquí viene mi preciosidad. ¿Dónde estás, queridísimo? Y ya yo ya lo saqué porque como ando haciendo, ustedes ya saben, yo lo saqué de la cajita. Y aquí así vino. Y miren esta belleza. Esto es una belleza. ¿Qué les puedo decir? Miren ese frasco. Me encanta este perfume. Me encanta. Tienen la notita del ámbar súper fuerte. Para mí es un olor ambarado, como medio floral. Está delicioso. Es atalcadito. Está riquísimo. Chicos, chicas, este es mi preferido de la línea, por supuesto. Ya les he dicho que la notita del ámbar se me siente súper bien en mi piel. Me dura esto más de 10 horas. Para que ustedes también sepan que el ámbar me dura mucho también en la piel. A mí eso pasa en mi piel. Chicos, chicas, todas las reseñas y todos los perfumes de los cuales yo hablo, pues obviamente es mi piel, es mi pH. Porque ustedes ya saben que todo esto del pH es único en cada cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir? Esto es algo delicioso. Les digo las notitas. Les digo las notitas. Y las notas, este tiene más notas. Bueno, tiene la nota de la frambuesa, franquipani, plumería, plumaria, atapaima. Así se llama esa flor. Las notas de corazón son incienso, vainilla, raíz de lirio. La base es el ámbar, el cachimir y el almiscle. ¿Qué les puedo decir? Esto está delicioso. Se me parece también a otra preciosidad que por aquí la voy a poner. Se me parece también a esa fragancia. Pero claro, todas ellas tienen ese toque. Tienen un toquecito femenino. Todas tres. Ojo. Obviamente las que les he mencionado aquí tienen su toque que es unisex. Pero para mí esto definitivamente es muy femenino. Muy femenina las tres. Pero esta es mi preferida. Deliciosa. Es un ámbar para mí. Es un ámbar delicioso que tiene esos detalles orientales. Me encanta. El abatonca se siente. Me encanta. De verdad, me encanta muchísimo. Se las recomiendo. Se las súper recomiendo. Chicos, chicas. Buen precio estas tres. Tienen excelentes precios. Voy a terminar con las tres en la mano. ¿Será que se me cae? Espero que no. Una belleza. De verdad, se las súper aconsejo. Y pues para esas personas que les gustaría percibir algo como de nicho. Yo creo que fuera increíble que comiencen con esta pequeña colección. Porque más o menos se va por esa vía. A la vía como del nicho. Que es un poquito complicado. Esos olores orientales. Ambarados. Abatonca. Todos esos dulcecitos. Pero también ahí al fondo hay como un licor. Hay como un tabaco. De verdad, les digo. Esta de aquí. Se les siente un tabaco. Es la Rose. Wow. Royal Rose. Que al principio. Sí está un poquito fuerte. Pero ya después se torna maravilloso. Bueno. Espero que hayan disfrutado de este video. ¿Qué les puedo decir? Yo sigo descubriendo este mundo maravilloso de los perfumes. Y estoy cada día enamorada de los perfumes. Me voy enamorando más y más de los aromas. Bueno. Espero que hayan disfrutado. No te olvides de regalarme un like. No te olvides de suscribirte. Y pues aquí aprovecho para agradecer a toda esa gente que me escribe. A toda esa gente que me da su apoyo. Muchas gracias. Espero que ustedes estén teniendo un lindo día. Y bendecido día. Nos vemos. Nos vemos prontito. Bye bye.